Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar cuáles son, cuáles son esos suplementos para aumentar masa muscular, yo sé que tienen muchas dudas me lo preguntan, yo trabajo en un gimnasio, soy entrenador personal, me preguntan demasiado esto oye, qué suplementos tomo, o sea, cuál es ese secreto para aumentar masa muscular que nomás como, como y como, arrocito, pollito y no, no se ve nada a ver, quiero primero contarles una historia yo al principio, cuando no sabía nada de esto, entré a un gimnasio que se llama Life Gym acá en Guadalajara, Jalisco compré una proteína y le pregunté exactamente lo mismo al coach por eso entiendo bien la situación, las mismas dudas entonces le pregunté, oye, cuál es la mejor hora para tomar ese suplemento y su respuesta fue, después de entrenar después de entrenar, ok, está bien, y si es cierto, ahorita que ya sé de esto estudié Cultura Física y Deportes, ya ubico cómo está el asunto en fin, yo dije, después, esto me va a cambiar la vida, esto me va a hacer crecer esto me va a cambiar la vida error, error, nada, te aseguro nada si tú no tienes el hábito de cumplir todos los días entrenar, comer, las calorías que debes comer tú crees que agregando un escupcito de proteína si ni siquiera tienes tus gramajes de qué debes que comer crees que eso va a cambiar tu vida, crees que eso te va a ayudar estás equivocado, mi bro, yo también estaba pensando eso y dije, ah, la proteína va a ser mágica o qué, ha de pasar pero no, nada que ver, mi bro, es aquí mental porque estamos buscando, inconscientemente nuestra mente piensa, cuáles serán esos atajos, esos atajos eso que nos va a cambiar la vida pero no, no existe eso, mi bro tienes que entrenar todos los días y meterle el trabajo duro vale, si logras meter eso el suplemento puede ser una ayuda después, pero si no dominas eso cómo crees que con ese atajo vas a crecer y de hecho, a veces hasta yo me pude haber dañado mi salud le voy a explicar por qué también en esa historia de hecho, no estaba tan chico no estaba tan chico pero también en esa historia me regalaron una creatina yo soy atleta del entrenamiento de lucha recorromana y me regalaron una creatina y esa creatina dije, ah, me va a ayudar voy a tener superpoderes voy a ganarle a todo el mundo porque tengo una creatina me va a ayudar a aumentar eso sí sabía, aumentar mi masa muscular voy a tener más explosividad me va a cambiar la vida Dios mío, gracias Dios por mandarnos esa creatina pero no así no está el asunto mis bros la creatina si es una chulada si es una chulada no se los niego pero no es eso que te va a cambiar la vida vean, por no saber y estar ahí nomás a lo menso viendo qué hacer qué no voy a hacer qué me va a ayudar la regué mi broma me pude haber jodido mi salud está gracioso y literal tenía como unos 15 años yo creo tomé la creatina y cuando la abrí pues vi el polvo blanco se ve medio turbio acá de que me va a dañar mi riñón o qué me va a pasar y ya cuando estás ahí no veo ni una cuchara entonces como yo tomaba proteína dije, a ver le agrego el de la proteína le pongo un escupcito de la creatina de la proteína a la creatina y ya que ahí quede errores quedé como una semana así tomándolo hasta que me empecé a sentir mal empecé a sentir escalofríos así me sentí empecé a sentir raro y era porque me estaba sobreexcediendo o sea me pude haber dañado por no tener conocimiento y por buscar ese atajo en lugar de entrenar más duro y ya después asesorarme poco a poco de cómo hacerlo no quería el atajo quería lograr eso que no había logrado todavía y me precipité entonces qué quiero decirles qué mensaje quiero darles con esto o sea para que te cuento todo esto no te desesperes mi bro si quieres o ya tienes un nivel más avanzado proteína y creatina mañana o el día de hoy perdón van a llegar unos aminoácidos que tengo lo voy a probar sé que ayuda sé que puede ser con la comida y todo ese rollo lo voy a probar y si si creo que que en realidad te va a ayudar te va a cambiar tu vida te lo voy a recomendar pero ahorita a lo que ves este video proteína y creatina no hay más no le metas vale un scoop de proteína después de entrenar a menos que tengas una dieta más específica ahí si hay otras estrategias y creatina 1 diario se tiene que mantener en tu sistema 5 miligramos 5 miligramos que es la cucharita la que viene ahí no cometas el error que yo cometí no la vayas a agregar con eso lo haces diario en trenes no en trenes vale no tienes que saber más no hay nada más ya si quieres un energizante pre-entreno que me preguntan oye el pre-entreno también el superpoder tengo flojera de ir necesito ese extra de energía no mis bros hay que meterle cafeína pastilla hay unas de 200 miligramos multiplicas 2 por tu peso esa es la dosis máxima que hay que tomar diario de cafeína no hay más no hay ciencia toman esa lo de la cafeína que pasa con el pre-entreno y si lo he probado pero allá he estudiado ya vi más eso lo del pre-entreno el pre-entreno tiene varios componentes betalanina taurina creatina y cafeína vale es un bombazo de energía que te puede dañar a la larga y no queremos a la Siri ya anda hablando y no queremos que tu te dañes bro no quiero que tu cometas parte de esos errores que yo cometí y por eso yo estoy aquí dándote este mensaje porque no quiero que tu cometa los mismos errores que yo y voy a estar enseñando como aumentar masa muscular y te voy a contar con anécdotas de las cosas que yo he vivido porque he vivido muchas cosas he sido un niño gordo niño totalmente flaco he sido con desconfianza he tenido todo o sea he pasado por muchas cosas también he estado en eventos deportivos se vi en otras cosas que te voy a ir contando poco a poco y en base a mi experiencia tu vas a aprender no solamente te voy a decir la teoría oye bro así está el rollo hazlo y ya no te voy a decir experiencias para que tu no cometas esos errores bien entonces ya les repito la cafeína los 200 miligramos si es que cuadra con la formula que les dije 2 por su peso y no hay mas bro no hay mas si en realidad adquieres un cambio verdadero sigue comiendo como sigues comiendo porque se que si estas viendo este video de seguro quiero pensar que ya comes bien comes mejor porque no puedes estar pensando en un suplemento si ni siquiera comer bien tener una vida balanceada entrenar todos los días tener buenos hábitos no puedes pensar ni siquiera en un suplemento si ni siquiera controlas lo básico entonces aquí es donde les digo que van a hacer controla bien en esos bases que les dije entrena diario come bien ya de ahí ya te preocupas miro pero si ya estas haciendo todo esto lo que tienes que hacer es ya ir al siguiente nivel saber cuantos gramos vas a comer de cada comida vale no lo mismo decirte vas a comer pollo con arroz todos los días y vas a crecer a decirte come 200 gramos de pollo y 100 gramos de arroz y vas a crecer porque cada cosa se adapta a tu nivel vale pero no hay rollo si tu no puedes acceder todavía a eso a esos plus lo que te recomiendo es que sigas comiendo así y el mensaje que te quiero dar es que no abuse los suplementos ok hay que saber usarlos y con esto básico que te acabo de decir tu vas a estar preparado para llegar al siguiente nivel con esto básico que les dije no ocupas más ya después ocuparás más cuando ya estés a punto de sobrepasar el siguiente nivel ok sencillo ya con esto me voy a despedir espero les haya servido si te gusta el tipo de videos dime los estaba haciendo muy producidos demasiado con rollo super cortados voy a cambiar la esencia quiero hablarte más cercano contarte mis experiencias coméntame si has tenido una experiencia como yo al igual voy a estar contando demasiadas experiencias aquí y si te late aquí vamos a estar comunicando nos vemos